Museo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, una razón más para visitar Tambo Grande. Preservar nuestra identidad es mantener vivo en el recuerdo aquello que nos diferencia de otros pueblos de la región, del país y del mundo entero. De ahí, la importancia de conservar y apoyar las iniciativas culturales para seguir sosteniéndonos, no solo como individuos, sino para preservar nuestra identidad. Hace 18 años, abrió sus puertas al público, por primera vez, el Museo de Tambo Grande, al que se le denominó Arzobispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, en honor al arzobispo que ayudó a la fundación de nuestro pueblo. En aquel entonces, siendo alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, se realizaron las gestiones ante el Instituto Nacional de Cultura INC Piura, actualmente Ministerio de Cultura, para la instauración de un centro donde estuviera resumida la historia de nuestro distrito. Iniciativa que fue aplaudida por la población tambograndina, que anhelaba un espacio de este tipo. Inicialmente funcionó en la calle Piura, frente a la institución educativa Sócrates, en una casona que perteneció a la familia Vidal Navarrete. Actualmente, el Museo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, está ubicado en la Casa de la Cultura, calle Ayabaca, cuadra 2, del distrito de Tambo Grande. Pactemos un reencuentro con nuestra historia y visitemos el Museo de Tambo Grande. Ahí encontraremos cerámicas de la Cultura, bicuz, tallán, mochica, entre otras. Asimismo, herramientas de trabajo que nuestros antepasados usaron, lanzas, morteros, piedras, etc. Piezas que en su mayoría fueron halladas en el tradicional acto denominado huaqueo, que se realizaba anteriormente en la época de Semana Santa. También, en este precinto de cultura, vamos a encontrar hermosos lienzos con paisajes propios de la zona. Los mismos que en su mayoría se pintaron en talleres brindados por el artista plástico Pablo Nunura Reyes. Dieciocho años después, la gestión del ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, vuelve a comprometerse con reivindicar la cultura de nuestro pueblo y proyectarla a nivel local, regional y nacional. Es por ello que te invitamos a visitar este y todos los atractivos turísticos que tiene Tambo Grande. Museo Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, una razón más para visitar Tambo Grande.